¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Cuando salga me gustaría platicar con su psiquiatra. Ulises nunca entró con el doctor. Me dijo que tenía que cancelar, que a su mamá le surgió una emergencia y se fue. Tino es el amante de Aide. Yo te he dado un buen ejemplo. El de tener hijos con quién sabe quién, el de meterte a un salón al tope de ebria y comportarte como una... El día de mañana en tu telenovela favorita, Padres por Convivencia, miraremos un capítulo bastante interesante. Un capítulo en el cual nuestra querida Aide se estará enfrentando con su hija. En donde su hija le dice que ella no es como un ejemplo a seguir. Ya que una persona a seguir no puede tener hijos de diferentes personas. Que pueda llegar a un lugar pues tomada siendo de figuras y menos por quien es ella. Entonces hay muchas discusiones, muchos problemas entre Aide y su hija. Y posteriormente miraremos una escena en la cual también Tino se verá involucrado. Posteriormente pues se enteran que Tino es el amante de Aide. Entonces empezarán las especulaciones, empezarán los problemas un poco más fuera de la familia. Y la trama será todavía más espectacular. Recuerda suscribirte a este canal, tu telenovela día a día, si es que este video fue de tu agrado. Que tengas una excelente noche. Nos estaremos viendo muy pronto en un próximo video. Hasta la próxima. Gracias.